URGENTE CERRE ACUSACIÓN CONTRA NICOLÁS PETRO La Corte Suprema deberá resolver solicitud de la defensa de trasladar el proceso a Bogotá, en lo que según el fiscal se trató de una maniobra desleal para dilatar el proceso en la defensa y Nicolás Petro pidió que el proceso que se adelante en su contra por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito sea trasladado a Bogotá. La solicitud de los abogados suplentes de Petroburgo se hizo durante la instalación de la audiencia ante un juez de Barranquilla en la que se iba a leer el escrito de acusación, con lo cual se formalizaba al inicio del juicio en contra del hijo del presidente. Sin embargo, la acusación tuvo que aplazarse mientras la Corte Suprema dirime el conflicto de competencias. El juez señaló que, aunque podría rechazar de plano la solicitud por impundada la incompetencia, hay hechos ocurridos también ocurridos en la ciudad de Bogotá, por lo que hizo traslado a la Corte para que se pronuncie la que debe conocer y dirimir esta impugnación de competencia con el cual el juzgado envía el proceso y la actuación a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para que se pronuncie y defina la impugnación de competencia presentada por la defensa al haber una oposición ostensible y evidente y una controversia encendida entre Defensa, Fiscalía y Ministerio Público sobre la impugnación de competencia, indicó el juez de la audiencia. El juez advirtió que, en caso de que la Corte defina que el proceso debe seguir su curso en Barranquilla, le compulsará copias al abogado suplente Sebastián García por emplear maniobras dilatorias. Se hace un llamado a la defensa para que acorte con la lealtad procesal y los principios que rigen el código procedimiento penal no propicie dilaciones o demoras en los procesos. Si la Corte devuelve este proceso por competencia, este juzgado no compulsará copias disciplinarias al Dr. Sebastián García Rincón inmediatamente cuando se asuma la continuación de la competencia, dijo el juez. Mario Burgos, Fiscal del caso, advirtió que la defensa de Nicolás Petro está actuando de mala fe para que la audiencia no pudiera llevarse a cabo, pues tuvo conocimiento de que inicialmente iba a solicitarse una nulidad y que ahora, de manera sorpresiva, se hace una petición de impugnación de competencia. Créame, su señoría, si el proceso lo hubiésemos presentado en Bogotá, de pronto el Dr. Renato y los suplentes indicaban que la competencia era en Barranquilla. Eso se veía a venir, su señoría. Y como petición subsidiaría a su señoría, pues yo sí encuentro que esta sería una petición temeraria y de mala fe invocada por la defensa, indicó el Fiscal Burgos. Su señoría, se está haciendo un abuso de los recursos para no dejar continuar con el curso normal del proceso. De esa forma, considera el delegado de la Fiscalía General de la Nación, primero, que usted es el competente para atender el asunto que hoy nos ocupa de acuerdo a la exposición válida, jurídica y jurisprudenciales que expuso ese delegado. Segundo, su señoría, que se tomen las medidas porque existe un abuso de recursos al impugnar una competencia sin al menos identificar cuál es el trámite, agregó el fiscal. En ese mismo sentido, el fiscal Mario Burgos le pidió al juez que, en caso de que la corte determine que la competencia sigue estando en Barranquilla, no solo se compulsen copias contra los abogados suplentes que hicieron la impugnación de competencias, sino también en contra del abogado titular, Diego Enab. Su señoría, simplemente una pequeña claridad, que no solamente sea el abogado Sebastián García, sino también el abogado Nao, quien funge como titular de la causa que hoy nos ocupa, indicó Burgos. En consecuencia, la acusación en contra de Nicolás Petro no podrá realizarse hasta que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie. El mismo Nicolás Petro se pronunció en sus redes sociales sobre la solicitud de su defensa. Las incoherencias y arbitrariedades de la Fiscalía salen a flote. El juez decidió que la Corte Suprema defina la competencia territorial para tramitar el proceso. Si la Fiscalía tenía tan claro que la competencia era Barranquilla, ¿por qué me llevó capturado y esposado a Bogotá? Mis garantías procesales fueron cercenadas. Poco a poco iremos demostrando las arbitrariedades y mentiras de la Fiscalía, dijo. ¡Gracias!